Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa. Lamentablemente, en esta parte final de nuestra edición correspondiente a este sábado 22 de mayo, tenemos que dar cuenta de la numeralia mortal. Las ejecuciones, los levantones, las muertes violentas no se detienen en un número importante de municipios de nuestra entidad federativa. Hoy, como sucedió justamente hace una semana, mi compañero Martín Saúl Ceniceros nos presenta la estadística de la muerte. Y en este sentido, vemos como el número de seres humanos que han perdido la vida se incrementa de manera notoria. Las muertes violentas siguen ocurriendo en el estado. Además, el grado de crueldad parece aumentar. En fecha reciente se vuelve a escuchar de asesinatos que incluyen la decapitación. Del viernes 14 al 18 de mayo, sujetos armados asesinaron a 30 personas en distintos hechos sangrientos, suscitados en Torrión, Gómez Palacio, Lerdo, Vicente Guerrero, Santiago Papasquiaro y Durango. La jorrada sangrienta de estos fatídicos hechos comenzó a la altura del Puente Grasero de la cabecera municipal de Vicente Guerrero, en donde fueron asesinadas seis personas con fusiles de alto poder, dos de ellos elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública del municipio de Sombrerete, Zacatecas. Las víctimas viajaban a bordo de la unidad policíaca de ese municipio, pues realizaban el traslado de dos personas enfermas mentales al hospital psiquiátrico de la ciudad de Durango. Los elementos policiales que perdieron la vida son José Alberto Sánchez Hidalgo y Clemente Rodríguez Ramírez, quienes eran trasladadas para su atención médica respondieron a los nombres de Pedro Aguilar Galindo y Jorge Guzmán Venegas. En el lugar de los hechos, quedaron también sin vida Teresa Aguilar Galindo y Concepción Venegas Pineda, todos originarios de Sombrerete, Zacatecas. Posteriormente, en la madrugada del sábado 15 de mayo, en el recién inaugurado Bar Las Juanas, ubicado en la comarca lagunera, varios sujetos abrieron fuego al exterior e interior del bar. En este ataque, el saldo fue de ocho muertos y 24 heridos, de los cuales diez se encuentran graves. En la puerta del local, perdieron la vida dos guardias de seguridad y dos jóvenes que iban llegando. Al parecer, originarios del municipio de Gómez Palacio, Durango. Después de esos acontecimientos sangrientos en el municipio de Lerdo, fueron encontrados cuatro jóvenes decapitados. Las cabezas estaban colocadas en el cofre de una camioneta, mientras que los cuerpos fueron apilados en la caja de la unidad. En el parabrisas del automóvil, los presuntos responsables dejaron un arcomensaje que decía que la última letra captura y ejecuta asesinos de bares. Los oxizos, quienes respondieron a los nombres de Paul Michel España Díaz, Abraham Eduardo Alvarado Hernández, Juan Jaramillo Montes y Cristian Méndez de la Fuente, todos sus estudiantes y vecinos de este mismo municipio. Horas más tarde, en la corona de Valle de Nazas, de Lerdo, fueron acribilladas cuatro personas por un comando armado cuando las víctimas veían un partido de fútbol. En el lugar de los hechos quearon tendidos, José Antonio González Vega, Gerardo Ramírez, Adrián Dávila González y Felipe Valdés Sinfuentes. Y por la noche del mismo sábado 15 de mayo, en el municipio de Gómez Palacio, Durango, varios sujetos armados con rifles AK-47 asesinaron a Fernando Puente Regis, quien se encontraba al exterior del bar La Terminal. Además, resultó lesionado Mario Matagutierrez. Y en el bar Los Albañiles, varios sujetos armados asesinaron a una persona que aún se encuentra sin identificar. En este hecho de sangre, cuatro personas más resultaron lesionadas. Y continuando con más de esta ola de violencia, en Gómez Palacio, en la parte posterior del jonque ubicado en Boulevard José Rebollo, a la altura de la central camionera, fue localizado el cadáver de una joven a quien se le apreciaron los impactos de bala en la cabeza y fue identificada como Erika Lorena Vázquez, quien se desempeñaba como empleada del bar Mar Rojo, localizado a un costado del bar Los Albañiles. Cinco minutos más tarde, fue localizado el cuerpo sin vida de una persona a quien se le apreciaron heridas producidas por proyectos disparados por arma de fuego en la plaza pública del municipio de Lerdo. El infortunado respondió al nombre de José Daniel del Río Román, de 17 años de edad. Y entre los ejidos de San José del Viñedo y la flor del municipio de Gómez Palacio, fueron encontrados dos vehículos totalmente calcinados y en su interior dos cuerpos sin vida del sexo masculino, que aún no ha sido identificados. Otro de los municipios que se vieron involucrados en estos hechos sangrientos fue el municipio de Santiago Papasquiaro. En el tramo de Los Herrera-Topia se le localizó el cuerpo sin vida de Jesús Manuel Saucedo López, a quien se le apreciaron varias heridas producidas por proyectos disparados por arma de fuego. Así finaliza este periodo violento del 14 al 18 de mayo, que en comparativa con otros periodos se le considera como una de las jornadas más violentas del estado, situación que provoca que Durango siga apareciendo en los medios nacionales como uno de los estados en los que la violencia no solo cede, sino que parece incrementarse. Informó para investigaciones especiales Parálisis Político en la Lente Uguamaya. Alberto Sauceda, con la producción de Efraín Vázquez, reportero Martín Saúl Ceniceros. Gracias por su atención. Hemos terminado nuestra edición correspondiente este sábado 22 de mayo del año 2010. Mañana, a partir de las 8 de la mañana, regrese aquí con nosotros en Análisis Político, en Canal 10, el 10 en Televisión.